Mira, hasta rápido para terminar un tema con las botanas, que está cool, con las chucherías, las cositas. Antes de entrar en el tema principal. Para picar, miren esta vaina. Hace, no, hace creo que un mes, puede ser, o un poco menos, yo tuve que llevar a Oca, mi novia, a la clínica, al gastroenterólogo, porque Oca es adicta. ¿Le llegaste hasta ahí? ¡Coño, compadre! No, no, no. Me poseyó, me poseyó un tío. No, no, está bien. Y está bien, está bien. De hecho, por eso... Ojo, pero es un chiste feo. No, no, no. Es cero feo. Imagínate un cumplido, compadre. Es un cumplido. No, no, no. Pero, de hecho, la anécdota era esa. Que, Oca y tu mamá, comparte que el gastroenterólogo. Claro, es como Sengo. Ahí es válido, pues, Sengo. No, pero escúchame, escúchame. El, el, el... No, no, no le llegué, no le llegué. Pero, pero, Oca cuando es adicta a los Doritos, pero mal, mal, pedo, tipo, ¿cuánto se come diario? Y le pone, marico, se puede bajar, lo que es infinito. O sea, te diría que es diaritos. Sí. Pero no solamente, no le pone, no es como Doritos y ya. Es Doritos con... El Doriloco, el Doriloco. Es adicta a los Dorilocos. ¿Quieres explicar lo que es el Doriloco? Tú lo tienes muy claro. Ya le hemos explicado a Burda de Sax. No, sí, sí, pero, pero ella, ella le pone salsa valentina picante. ¿Por qué nunca le hemos comido un Doriloco? Coño, porque eso se ve ajeroso. No, no está bien. Oye, nos comimos unos fucking grillos. Prefiero grillos, oíste. Sí, prefiero ser la hermandad de grillo que el Doriloco. Y el Dorigrillo también lo prefiero que el Doriloco. El Dorigrillo. No, pero hay Doritos, por ejemplo, con queso, con queso de nachos. Cuidado con eso, que está riquísimo. Grillo con queso de nachos. No, chico, con el Dorito. Ah, ok, claro. Con el Grillo, vale. Vamos a comer, vamos a comérnoslo. A mí lo que me gusta del Doriloco es el... Lo loco. La bolsa. La bolsa, que la abres así y perfecta. O sea, como que te queda en la mano perfecta así. Es como una vaina por la que nunca diseñaron esa bolsa, pero alguien descubrió que era rechísimo. Sí, sí, sí. Es como que descubran que la lata Pringle puede ser un fleshlight. Cuando ves esas vainas y que mira como se come botanas, y entonces te doblan la vaina así y te queda como paradita ahí. Y es así que es lo que yo no sé. Qué recho. Claro, pero ¿tú cuándo descubriste eso? ¿Cuándo se abrió? En Pinterest. En Pinterest. Ah, exacto. Hace como 3, 4 años. Sí, hace poco, claro. Bueno, Oka come Doritos y le pone... También compra las latas de jalapeños y le echa el agua. Coño, es su madre. De los... Coño, su madre. Literal. Y come la vaina. Y le dio una vaina. Mamagüedo, lo que pasa es que la caraja debe tener el intestino perforado ya de tanta locura. Coño, se te cayó la vaina ahí. Cuidado con la muleta ahí. Está la muleta ahí decorativa. Y un día tuve que llevarla al gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo, literal, le dijo a la Oka, Oka, no puedes comer más Doritos. Mierda. Imagínate el nivel de adicción. No puedes comer más Doritos. Y le hicieron exámenes de sangre y toda vaina. Sí, salió naranja. No, no, pero... Pero, no, no, le hicieron... O sea, fue chimbo y la caraja sufre. Porque es adicta. Tipo, le gusta demasiado. ¿Ustedes se sorprendieron? Bueno, yo era adicto a los Doritos antes de llegar a México. Y aquí no venden Doritos. Esto ya lo hemos hablado mil veces. Ah, verdad que sí. Aquí no venden Doritos de queso normales. No. El rojo, la bolsa roja, tiene picante. Gracias. 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 Gracias.